Soy Tico Porque llevo a Costa Rica en las entrañas Porque lloro cuando escucho una guitarra Cuando trema la marimba y con la puesta del sol Soy Tico y si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña y se me alegra el corazón Soy Tico porque siento las canciones de mi tierra Porque vibro con la luna liberiana Caballito Nicoyán, la patriótica y pasión Soy Tico y cuando miro la alborada El lamento del yigüirro me acelera la emoción Y cuando caen los fuertes aguaceros Es como si yo fuera la semilla